La princesa de la amistad 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 ¡Spike! ¡Despierta! ¡Tenemos trabajo que hacer! ¿Estuviste despierta toda la noche? Hice algo de investigación y creo saber dónde encontrar a Minuet. Es una de mis amigas, ¿verdad? Aún no es tarde para olvidar que abrí mi bocota. No, Spike. Me alegra que hayas abierto tu bocota. Estas ponis deben haber sufrido desde que me fui. Preguntándose por qué a su supuesta amiga las trató tan terrible. ¿Minuet? ¡Twilight Sparkle! ¡Mi amiga de la escuela! ¿Qué haces aquí, Twilight? ¡Hola, Spike! ¡Qué lindos olas! Oye, tomame una foto con la princesa, ¿quieres? Le quise contar a mis colegas que antes éramos amigas, pero ellos nunca me creyeron. ¡Espera, espera! ¡Extiende esas alas, ¿sí? ¿Y qué estás haciendo aquí? Digo, yo sé que vienes muy seguido aquí, pero nunca me vienes a ver. ¡Oye! ¡Se me ocurrió una idea excelente! ¿Quieres visitar a Lemon Hearts y Twinkle Shine? ¡Pues claro! ¡Mis viejas amigas! ¡Será genial! ¡Vamos, hay que volar! ¿Entiendes? ¡Esto es perfecto! ¿Podré disculparme con las tres a la vez? Espero que no estén tan traumadas como Minuet. ¡En serio! ¡Twinkle Shine en serio escupió su avena cuando supo que eras la princesa de la amistad! Te vimos en la coronación. Ese fue un gran evento. ¿Me vieron? ¡Claro! Te vemos muy seguido. ¿Recuerdas a nuestra vieja amiga Lyra, verdad? Ella también vive en Ponyville. Seguido vamos a visitarla. ¡Oh! Ella nos visita aquí. En algún momento pensamos en invitarte, pero creíamos que ya nos habías olvidado. ¡Ah! Bueno, ¿y qué te trae de regreso? De todas las veces que viniste a Canterlot, nunca comiste donas con nosotras. Pues, ah, es que... He venido a disculparme. ¿Por qué? Antes de dejar Canterlot, en realidad no valoré a mis amigas. Y es porque no sabía lo importante que era la amistad. Pero he aprendido mucho desde que me fui a Ponyville. Aprendí lo que significa ser una buena amiga y que de hecho no lo fui con ustedes tres. Así que por todo el dolor que les causé, de verdad lo siento. ¡Ay, por favor, Twilight! ¡Claro! Tal vez nos solía un poco que te fueras a Ponyville sin decir adiós. Pero ya estábamos acostumbradas a eso de ti. Sí, no nos lo tomamos personal. Pero nos da mucho gusto verte ahora. Oigan, ¿a quién le gustaría ver algo del pasado? ¡Gracias! ¡Nuestro viejo laboratorio de ciencia! ¡Tengo muchos buenos recuerdos de este lugar! ¿Recuerdan cuando Lemon Hearts metió la cabeza en un mastraco? Pero según este libro, primero se debe añadir el cloruro de sodio. Yo me adelanté y para hacer un compuesto salino correcto debemos añadir la melaza antes. Bueno, yo también me adelanté, Moon Dancer. Y dice que el cloruro de sodio va antes. Ay, me equivoqué del libro. Es muy gracioso. ¿Y qué pasó con Moon Dancer? ¿Moon Dancer? Sí, ya saben, nuestra otra amiga. Ay, cierto, Moon Dancer. Sí me acuerdo de ella. Me pregunto qué será de ella. Sí, siempre me cayó bien. Solo perdimos el contacto cuando te fuiste. Me parece que ahora vive junto al estadio, ¿cierto? Pues hay que ir a ver. Creo que este es el lugar, pero antes no tenía esta apariencia. Moon Dancer, ¿qué es lo que quieres? Estoy tratando de estudiar. Somos nosotras, tus viejas amigas. Esa es Moon Dancer, sin duda. Siempre le fascinaron sus libros. Oye, casi como tú eras antes, ¿no? Exactamente como era yo. Ya basta, Twilight. La hemos observado por tres días. Biblioteca, casa, biblioteca, casa. ¡Es todo! Ningún Pony la mira, ni la saluda, ni le sonríe siquiera. Es como si ella no existiera. ¿Siempre ha sido así? Pues siempre fue un poco tímida, pero por un tiempo empezó a salir de su caparazón. ¿Recuerdas cuando hizo una fiesta? Ah, claro. Creo que tú estabas ocupada ese día. Te encontramos, Twilight. Moon Dancer va a hacer una pequeña reunión en el patio del Castillo Oeste. ¿Quieres ir? Ay, lo siento, chicas. Hoy tengo mucho que estudiar todavía. Creí que al final bajaría la guardia con esa fiesta. La invitamos a salir un par de veces después, pero siempre estaba ocupada estudiando. Y con el tiempo dejamos de invitarla. No sabía que esa fiesta era tan importante para ella. Debo encontrar la forma de enmendar las cosas. ¡Qué impresión! Moon Dancer, eres... Moon Dancer, puedo hablar contigo un momento. ¿Qué es esto? Ah, es una burbuja de silencio. No te había visto en un tiempo y creí que sería lindo platicar. ¿Con qué objeto? Pues porque... ¿Somos amigas? Lamento mucho molestarte. Solo esperaba que pudiéramos salir a hablar un rato. Siento no haber ido a tu fiesta. ¡Ah! ¡Shh! ¡Ay! ¿Por qué no me dejas en paz? ¡Estoy intentando estudiar! ¡Te equivocaste, The Pony! ¡Yo no hago fiestas! Hiciste una y estaba tan abstraída estudiando que no tomé en cuenta tus sentimientos. ¡Mira a Twilight Twinkle! ¡Sparkle! Como sea, solo intento estar sola para estudiar sin que una pony loca intente hacer amigos, ¿entiendes? Bien. Espera, ¿cómo lograste meterte a mi libro así? Es una nueva técnica de estudio. Solo puedo hacerlo unos minutos, pero te sorprendería cuánto puedes aprender cuando de hecho estás en un libro. Es uno de los métodos de Haykart. ¿Conoces a Haykart? Pues claro, es un genio. Yo tengo una copia de su tratado sobre ponis. ¡Ah! ¿Qué es este lugar? Aquí es donde vivía antes. O sea, que nunca te invité a venir. ¡Ah! ¡Una primera edición de Principios de la Magia! Oye, ¿no fui yo quien te lo dio? Creo que sí. ¿Así es? Mira, incluso escribí algo. A mi amiga Twilight Sparkle. Gracias por tu introducción a los clásicos. Se ve, por el hecho de que lo dejaste aquí, cuánto significó para ti. Mira, no te traje aquí para oír más recordatorios de todo lo mala amiga que fui en el pasado. Te traje aquí para darte esto. Puedes venir a la hora que quieras y estudiar hasta que estés satisfecha. ¿En serio? Pero antes, tienes que hacer algo por mí. ¿Qué? Ir a cenar con nuestras viejas amigas hoy. No puedo. Voy a ordenar mis pergaminos de biología. Yo he pasado bastante tiempo con Minuet, Twinkle Shine y Lemon Hearts en esta visita. Te extrañan mucho. Escucha, ya te lo había dicho. Lo último que necesito es un grupo de amigas ridículas que me impidan estudiar. Un dancer, espera. Una poni sabia me dijo que en la vida hay más que libros polvorientos. Ya probé la amistad. Y eso no es para mí. Ahora, si me disculpas. ¿Qué tal si te enseño el método de Heikart? Bueno, ¿qué estudias actualmente? Ciencia, magia, historia, economía, cerámica. Cosas así. Ya, o sea, ¿planeas ser profesora o algo así? No. Entonces, Spike, cuéntale a Moon Dancer la historia de cuando Twilight tuvo que leer un libro sobre pijamadas. Pijamadas 101. Ya lo leí. Ah, ¿en serio? Bueno, ¿sabías que Lemon Hearts trabaja en el Palacio de Canterlot? Sí, es cierto. Me encargo de los eventos principales, cenas oficiales y esas cosas. Moon Dancer. Dale una oportunidad a la amistad. Ay, ya le di una oportunidad hace mucho tiempo. No funcionó antes y no va a funcionar ahora. Twilight, ¿te sientes bien? No, Spike. La verdad, no. ¿Y a dónde vas? No lo sé, Spike. Realmente cometí un error. Esa fiesta era todo para ella. Solo me puedo imaginar lo que habrás sentido cuando no llegué. ¡Hola, Moon Dancer! ¡Qué buen banquete! Muchas gracias por venir. Pues claro. No faltaríamos a la fiesta de una de nuestras mejores amigas. ¿Y Twilight va a venir? Vaya. Entiendo. Oye, igual nos divertiremos, ¿verdad? Claro. Si hubiera una manera de revertir el daño. Ya sé lo que debo hacer. Y también sé quién debe ayudarme. Ah, ya deben haber vuelto a Ponyville. ¡Eso fue asombroso! ¡Tenemos que ir a volar más seguido! ¡Ahí estás! Creí que te habías arrepentido y te habías ido. Sí, fui a casa. Pero no para arrojar la toalla. Fui a buscar mi arma secreta. ¿Minuet? Ella. ¡Hola, Pinkie Pie! ¡Hola, Minuet! ¡Twilight! ¿No me dijiste que Minuet estaría aquí? ¿Ustedes dos se conocen? ¡Oh, claro! Ella fue una de las madrinas de Cadence. Nos reunimos muy seguido cuando va a Ponyville. ¿No lo sabías? ¡Ja! Y te haces llamar la princesa de la amistad. Twilight me informó en el trayecto. Necesitamos 15 bolsas de confeti y toda la ayuda posible. ¡Andando! Podemos pasar por la tienda de donas. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Solo acompáñame. ¡Oh, una breve historia del arnés de carretas! ¿Ah? ¿La vida en tiempos de Marwari el calvo? ¡Oh! 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 ¿Qué es esto? Es una fiesta. ¿Para ti? ¡Ajá! ¡Adelante! Gracias, pero no gracias. Yo no voy a fiestas. Lo sé. Y creo que eso es mi culpa. Cuando íbamos juntas a la escuela, tú me invitaste a una fiesta. Estaba tan centrada en mis estudios que ni siquiera fui. ¿Qué importa? Sí fue algo importante. Y ahora que sé lo importante que es la amistad, quisiera enmendar mi error con una nueva fiesta. Una fiesta en honor de mi amiga Moon Dancer. Por favor, tienes que dejar que te compense ahora. ¿Y tú crees que esto será suficiente, no? Ah, sí. Pues sí, porque no lo sería. Solo fue la primera vez que organizé una fiesta y ni siquiera te molestaste en llegar. Luego te fuiste sin despedirte, aunque se suponía que éramos amigas. Sufrí una gran humillación. Me hiciste sentir que no importaba. No quise volver a dejar que me lastimaran así. Ellas tres al fin me convencieron de que valía algo. Que otras ponis podían apreciarme y querían ser mis amigas. ¡Y tú nunca llegaste ahí! Tienes razón. Esta fiesta no va a borrar lo que te lastimé. Pero por favor, no dejes que mi error sea la razón por la que no eres amiga de nadie más. Fuimos tus amigas antes y será un honor ser tus amigas ahora. ¿Qué? Es la bibliotecaria, la vendedora de libros, mi hermana. Aún tienes muchas amigas, Moon Dancer. Lo siento, Moon Dancer. He enfrentado criaturas mágicas, el fin de ecuestria, toda clase de cosas. Pero ver cómo te afectaron mis acciones fue una de las peores sensaciones que he tenido. Muchas gracias, Twilight. No había notado cuánto necesitaba escuchar esto. Ahora, ¡ánimo, amigas, Pony! ¡Hay que celebrar! ¿Cierto? ¡Claro! ¡Miren! ¡Amo estos libros! Creo que es hora de que nos vayamos, Moon Dancer. Gracias por ayudarme a ser nuevas amigas, aunque sean mis antiguas amigas. ¡Ay! Volveremos a visitarte pronto. ¡Eso me encantaría! Aún tienes que enseñarme la técnica de Haykart. Hecho. Ah, Moon Dancer, ya está un poco estropeado, pero... ¡Este es un detalle que quería regalarte en tu primera fiesta! ¡Es una gran idea! ¡Vamos afuera! ¡Ahora, Koi! ¡De este lado! ¡Por aquí! ¡Ahora, Koi! ¡Ahora, Koi! ¡Ahora, Koi! ¡Ahora! Gracias.